Ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando esta mañana, por supuesto, a través de las pantallas de Canal 21 de Televisión. Recuerden que nos pueden seguir online a través de nuestra página web que es www.canal21tv.cl en el número 41, en el cable operador claro. También estamos en IPTV por decodificadores, en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden revivir todos nuestros programas y todas nuestras entrevistas. Nos buscan como Coffee Break Chillán y está ahí toda la información. Y también, por supuesto, a través de nuestra fanpage y todas nuestras redes sociales. A continuación tenemos una muy linda visita que, como pueden ver ahí en el monitor, nos están acompañando del Jardín Chinita porque están de aniversario. Junto a nosotros está Denise Aburto, apoderada, y los dos candidatos que representan a la Alianza Violeta, Ágata y Cristóbal. ¿Cómo estás, Denise? Hola, muy buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Coméntanos un poquito acerca de las actividades que ustedes están realizando. Bueno, esta semana y la próxima al Jardín Infantil Chinitas. Jardín Infantil y Salaguna Chinita. Es Jardín Infantil y Salaguna. Está de aniversario, cumple 28 años acá en Ciudad, en Ciudad. Bien. Coméntanos, ¿dónde están ubicados? Está ubicado en la calle Claudia Rao con Arturo Prat. Claudia Rao con Arturo Prat. Ya, ¿y están haciendo actividades en esta semana? Exactamente. Tienen actividades estas, la próxima semana, competencia con los papás, actividades sorpresas, actividades entre los niños. Para toda la familia. Para toda la familia. Oye, vengan ustedes, pues vengan a presentarse, díganle hola aquí a la cámara. ¿Cómo se llama usted? Mire, ahí. Agata, ¿cuántos añitos tiene usted, Agata? ¿Ah? Mégame con la manito. ¿Cuántos añitos tiene? Uno, dos o tres. ¿Qué le calculo? ¿Uno, dos? Tres. Ah, tres tiene, tres tiene. Y usted, joven, coméntenos, ¿cómo se llama? Ahí, a esa cámara, mira. A esa cámara, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tienes tú? Cuatro, cuatro añitos. Ah, tres. Ah, tres añitos. Y estás candidato a rey tú. ¿Vas a ser rey? ¿Vas a ser rey? Cuatro. ¿Cuatro años? No, dice que tiene cuatro, no tiene tres. Va a cumplir cuatro. Ah, por eso, dice, va a cumplir cuatro. Ya se puso más de vallas. Oye, coméntenos un poquito acerca de estas actividades. ¿Cuántas alianzas son? Son tres alianzas. Nivel Salacuna, Salacuna Menor y Salacuna Mayor, que son la alianza verde. El nivel medio, que es la alianza violeta, que es la que diría representando. Y la alianza fucsia, que son los niveles más grandes de kinder y pre-kinder. ¿Y cuándo terminan las actividades? Terminan el jueves 26. ¿El próximo jueves? El próximo jueves con la coronación. Con la coronación. Mira, qué bien. Y cuéntanos un poquito el jardín, ¿está con algún proceso de matrícula en este momento abierta? ¿La gente que se quiera acercar a obtener información? Sí, está con un proceso de matrícula abierta, así que invitamos a toda la comunidad que necesite de algún tipo pueda acercarse. Vengan, pues mira, vengan aquí, mira, mira la pantalla, mírate en la pantalla allí, mira, siéntate aquí conmigo. ¿Te ves ahí? ¿Te ves en el monitor? Agatha, mira, mira, mírate en la tele. Allá está, listo va. Mira, ahí, ¿viste? Hazle hola a la gente que te está viendo. Cuéntale, ¿de dónde estudias tú? Cuéntale, ¿cómo se llama tu jardín? Esa laguna. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el jardín? Dime, ¿cómo se llama tu jardín? Chinita, mira. Mira la gente chinita. Andan fascinados. Andan fascinados ahí con sus globos jugando. Sí. Bueno, tú me decías que las actividades culminan el próximo jueves. El próximo jueves con la coronación. Con la coronación. Y el proceso de matrículas, por supuesto, para la gente que se quiera acercar, ¿está disponible ya? ¿Se pueden acercar a las dependencias del jardín? A la dependencia del jardín con la tía Marcela, que es la tía directora. Agata, Agata, mira, venga. Venga a sentarse aquí para que salude a la cámara, porque hay gente que la está viendo. Mira, ¿te ves ahí? ¿Te ves en el monitor? ¿Ahí? Agata, ¿dónde está? Hola. Cuéntale a la gente, ¿cómo te llamas tú y dónde estudias? Agata. Agata, ¿y cómo se llama tu jardín? Chinita. Chinita. Linda. Ya pues, ahí entonces, tienen nuestro material visual también para que les pueda servir en algo, porque están cumpliendo por premio. ¿Qué consiste en la actividad? ¿Quién gana? ¿El que vende más votos? El que tiene más votos, el que gana más actividades de competencia, así que en estos momentos vamos en un segundo lugar. Ah, segundo lugar. Bueno, gana, contarnos después entonces cómo fueron los resultados, ¿verdad? Sí, así que aquí estamos hoy día, no está así, hay igual no que aportar, así que por eso nos vinimos para presentar. Así es, pues de la Alianza Violeta, entonces esperemos que salgan ganadores nuestros chicos y que nos vengan a comentar después cómo estuvo esa actividad. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. Gracias a ti, por habernos recibido. Y bueno, nos despedimos de allá de los chicos porque andan jugando, andan haciendo ahí la suya. Muchas gracias también al Jardín Chinita por habernos visitado esta mañana. A continuación vamos a ir a una brevísima pausa comercial y a regresar estaremos junto a nuestra abogada Angélica Cuevas y vamos a estar abordando el tema del femicidio. Se realizó la marcha de Ni Una Menos y vamos a estar conversando y conversando por supuesto acerca de este interesante tema. Ya regresamos. Gracias.